Esta perra aquí está me dejando en paz, pelo largo, bueno, entonces acabé sacando mi barba, pareció un indigo, hasta que es bueno, puedo ganar una platita en Bolivia, es importante. Frio, todo, saqué mi barba, mi dedote, y corté mi pelo. Me rendí al sistema. Qué horrible más, va a ser que tengo que trabajar y entrar en el sistema. Y aquí estoy, mi tercera parte y final, ya estoy sin nadie. Messias estaba cultivando mi pelo, mi barba, mi bigote. Podría dejar así como Titi o Adolfo, mas no, también. Y sería un Adolfo Kispi. Entonces, ahí estoy, y aquí estamos. Espero que gusten todo. Bueno, no quedó feo, mas me gustaba, era más calentito para este frío de La Paz. Está con una barba grande, pelo largo, como vichero también, algo así. Entonces, es esto. Corté, no fue barato, también no fue caro, gasté 30 bolivianos. Y para ustedes es caro, barato, barato, vamos todos. Y es esto. Entonces, una buena tarde a todos y a todas, y hasta luego, chao.